José Luis Pábrega, alcalde de la ciudad de Panamá. Hay mucha similitud entre Santo Domingo y Distrito de Panamá. Ahora bien, todavía en Panamá la partidocracia es un elemento muy importante. Y eso no es lo que se llama el clientelismo político. Llegar al cargo y decir voy a trabajar para reelegirme, no. Trabaje sin pensar en una reelección y solo el pueblo le va a decir y le va a pedir busque esa reelección para tratar de mantener a un mínimo el contagio. El COVID lamentablemente no tiene límites. Quien hace esa recaudación y la traspasa a los municipios. Pero la traspasa de manera directa. Pero alcalde, nosotros no podemos ir sin que usted me diga por qué le dicen el hombre del tanque de gas. Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor. Música Música Gracias por ver el video.